Superastro, el astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 10.50 de la noche, les damos la bienvenida al sorteo 66.15, estamos en Superastro Luna. Para hoy jueves 31 de marzo nos acompañan los delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Con su autorización juegan la balotera, si ustedes ganarán 42.000 veces lo apostado, se aciertan las cuatro cifras y el signo, 1.000 veces lo apostado, se aciertan las tres últimas cifras y el signo, 100 veces lo apostado. Si ustedes aciertan las dos últimas cifras y el signo, vamos con el ganador que es el número 1, 1, 7, 7, el signo escorpión. Verifiquemos el resultado, gana el 1, 1, 7, 7, escorpión, 11, 77 y el signo escorpión. Delegado de Coljuegos queda aprobado el resultado. Aprobado. Gracias y a todos, felicidades, consulten nuestra página web los resultados, feliz noche. Gracias. Gracias.